¡Dale hola! ¡Hola! ¡Muy buenos días! ¿Cómo están? ¡Oh my God! Hace tiempo que no les grabamos vlog. Hoy estamos a jueves 16 de abril. ¿Sí? Estamos a jueves 16 de abril y estamos comenzando nuestro día. Ya son casi a las 10. Pero bueno, estos niños ya despertaron. Obviamente yo tuve que despertar temprano porque estoy trabajando el día de hoy. Ya me bañé. Solo estoy esperando que se seque mi cabello. Lo dejo que se seque así naturalmente. Pero ya estamos comenzando nuestra mañana. ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Hola! 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 Te veo toda curiosidad la cámara, ¿verdad? ¡Hola! Y así comienzo mis mañanas trabajando desde el sofá porque en las mañanas Al eso aún no le da mucha curiosidad así que aprovecho a sentarme en el sofá ya que es mucho más cómodo que sentarme en una silla. Obviamente tendría yo cosas del trabajo pero lo cerré por cuestiones de que pues todo esto es confidencial, ¿verdad? Pero aquí me siento trabajo un rato y también me gusta ver las noticias para actualizarme con todo lo que está pasando. Tan solo lo pongo por no sé, por unos 15 o 20 minutos a veces un poquito más tan solo para actualizarnos con todo lo que está pasando porque creo que también ver las noticias todo el día pues no es necesariamente lo mejor ya que pues obviamente vamos a ver muchas malas noticias pero sí me gusta verlo aunque sea unos minutos en la mañana para actualizarme y pues saber qué es lo que está pasando y ya están comenzando a jugar ¿sí? ¿ya vi? ¡Oh my God! ¡So big! ¡Hola Teddy! ¿También quieres salir? Miren comienza todo bien limpio bien organizado y van a ver que más después todos esos juguetes que ven ahí estarán ahí en el piso ¡Leso! 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 Dejamos esto aquí afuera porque ayer lo armaron a mi esposo y los niños lo armaron y para no tener que volver a armarlo pues ahí lo dejamos y ya están desayunando ¿verdad Sebastián? ¿Dónde estás? No, no come back stop being silly Alessandro está desayunando huevo con fruta Alessandro quiso Cheerios y ahora nosotros vamos a desayunar yo voy a desayunar un croissant con huevo ahí está mi cafecito Marco va a desayunar un chocolate croissant así que si están desayunando si están comiendo provecho y aquí mis niños ya empezaron a jugar el Nintendo Switch ¿verdad Sebastián? ¡Sí! Alessandro ya ya está tomando leche ya lo vamos a poner a dormir a tomar siesta ¿dónde vas? Snaptime ¿y qué les dije? miren ya empezaron con los juguetes y ya vamos a hacer de comer aquí vamos a hacer un arroz rojo ahí tengo pollo hirviendo y también vamos a hacer una carnita ahora les muestro cuando la empecemos a hacer alessandro acabó de despertar de su nap ¿verdad? acabó de despertar de su nap aquí anda Sebastián de travieso ¿qué estás haciendo? oh no you're on top de la bebé be careful oh oh you guys play too rough every day all day y aquí tenemos el puerco lo estamos cocinando con cebolla y ajo para acompañar con el arroz aquí ya se está haciendo el arroz el pollo también ya ya empezó a hervir ya se está cocinando y ya vamos a comer algo sencillo pero muy rico ¿verdad? yummy estamos comiendo arroz rojo con puerco pedacito de queso Sebastián ¿estás bien? sí Alessandro mami quiero ver el arroz que dejó en mi si yo sé que te gusta el arroz con queso Alessandro ¿estás agarrando arroz de mi plato? mira come aquí papi ok vamos a comer 1,2,3 oh no that was a bad hit a little farther but still no good estamos teniendo movie time vamos a ver una película ya la empezamos estamos viendo Minions no Despicable Despicable Me estamos viendo Despicable Me están comiendo su snack fruta Sebastián le gusta comer uvas a Alessa le gusta todo tipo de berries así que ahí van a ver fresas blackberries digo blueberries estamos viendo una película para que queden un momento tranquilos pero yeah Marco va a salir a comprar algunas cosas que necesitamos no va a ir lejos pero necesitamos algunas cosas para la comida mañana y pues aquí estamos tengo un sueño un cansancio si les contara si sintieran lo que estoy sintiendo más algunos minutos me dieron unos dolores fuertes como cramps como cólicos y ya traté de descansar un rato traté de dormir un ratito no pude dormir mucho pero sí ya descansé un poco solo me siento cansada y traté de dormir pero como les digo no pude y después Alessa ya me andaba buscando y se fue conmigo a acostarse pero él no estaba quieto y su papá trató de agarrarlo pero pues no quería mamá así que mejor ya salimos aquí a la sala a ver una película ya están entretenidos con una película están comiendo un snack están comiendo fruta como vieron pero pues sí así pasa durante el día de la nada me siento así cansada y ya me están así dolores pero aún no son contracciones el bebé está tomando su tiempo pero pues sí espero y no les esté aburriendo este vlog pero pues no hay nada más que hacer más que quedar en casa ¿verdad? hacemos un poco de todo tratamos de entretenernos con diferentes cosas y durante el día pues no les grabo mucho porque también yo estoy trabajando así que mayoría de mi tiempo es en el trabajo también pero pues así es nuestra vida ahorita ¿verdad? así que cuéntenme cómo les está yendo sé que en los lives si es que han estado en los en vivos que he hecho los últimos en vivos muchos de ustedes me han platicado cómo es ahora su vida de ustedes algunos tienen niños en la escuela están tomando están tomando clases online en línea y pues como ustedes ya también nos pasamos en la cocina que quieren comida que quieren snacks que quieren esto que ya más o menos ya nos acostumbramos a estar en casita pero pues sí así nos encontramos estoy comenzando mi nuevo proyecto que es organizar todos estos pañales los pañales los baby wipes aquí tenemos la cama de Sebastián y voy a usar este cajón que está vacío miren tan solo tengo aquí el disfraz que usó este año voy a limpiarlo y voy a guardar todos estos pañales escribir en mi video de Stockpile los tenía yo en otro lugar pero ahora ya van a ser más pañales porque van a ser dos bebés usando pañales así que quiero guardar todo esto aquí y tenerlos un poco más organizados ahí tenemos size 1 para el bebé que mi esposo compró en BJ's porque no tengo suficiente de la componiada y en esto nadar en las carreras al último minuto pues mejor lo evitamos y compro de BJ's aquí tengo otro size 1 tengo size 6 de Aleso creo que este es el único que tengo ya de Aleso aquí tengo dos paquetes de size 2 que también obtuve cuponeando estos son size 5 lo cual me equivoqué una vez que cuponeé porque he tenido que comprar size 6 y compré size 5 pero igual no se echan a perder estos van a ser para el nuevo bebé ahí tengo baby wipes que compré cuponeando y también mi esposo compró más baby wipes esta vez en BJ's porque pues uno nunca sabe con todo lo que está pasando pues mejor decidimos comprar más pues si acaso se nos acababan y aquí tengo dos cajitas que están vacías que usamos pero que se acabaron los wipes y tan solo abrimos un nuevo así que los guardé por si acaso los por si acaso el otro se llega a descomponer pues aquí tenemos extra cajitas para usar más después así que eso es mi proyecto ahora voy a limpiar esto y voy a acomodar estas cosas aquí hola hola ya es viernes y el cuerpo ni idea ni lo sabe verdad que más anda perdido en los días verdad Sebastián yo me ayudo un poco de que trabajo y tengo que estar más o menos pendiente a que día es obviamente porque los fines de semana pues no estoy trabajando pero mi esposo luego me dice oh es tal día y yo no es ya tal día así que y aún así trabajando a veces me siento un poco perdida como que no se siente que es cierto día pero bueno ya estamos a viernes y ya llega fin de semana voy a continuar un proyecto que empecé el día martes sí creo que fue el día martes estaba supuesta a terminar el siguiente día pero como pueden ver aún tengo ropa por doblar si me siguen en Instagram y Facebook les compartí que estaba yo limpiando organizando la ropa de mis tres niños incluyendo el nuevo bebé que está a punto de llegar comencé porque estaba yo doblando la ropa que habíamos lavado y de ahí dije no de una vez déjame sacar toda esta ropa del closet tenía aquí algunas cosas mías también así que saqué toda la ropa saqué todas las cosas limpié y ahora estoy volviendo a organizar la ropa de los niños como pueden ver aquí aquí arriba no tengo nada aún aún estoy segura que voy a poner ahí ahora pero aquí tengo camisas de los niños suéteres pijamas tengo ya memolucos del bebé porque ya lavamos la ropa del nuevo bebé que viene y aquí tengo algunas pijamas aquí voy a poner más pijamas de los niños pero como pueden ver me van a hacer falta ganchos así que ya quedamos que vamos a pedir unos en línea aquí tenemos ropa del bebé y esta ropa que fue de Alessandro y que ahora va a usar el nuevo bebé como pueden ver pues sí nos quedó un poquito de ropa de Alessandro y sí ya pedimos un poco más en línea de Gap.com encontramos algunos especiales al día de ayer nos llegó tan solo una pieza de ropa así que vamos a esperar que pronto nos llegue la demás ropa para poder lavarlo antes de que llegue el bebé pero pues sí aquí es ropa que será del bebé aquí tengo calcetas calcetines que simplemente estoy echando ahí ahora que estoy doblando la ropa los estoy echando ahí y ya después los pondré en pares y los organizaré creo que voy a poner aquí los de los tres niños miren estos son para el nuevo bebé eran de Alessandro y pues sí voy a organizar ahí aquí tenemos playeras de Sebastián me gusta organizarlos de manga larga y manga corta atrás ahora que hace frío aún hace frío aquí en New York City así que usan más manga larga aquí tenemos de Alessandro igual manga larga manga corta ahí atrás y aquí abajo van los pantalones así que por el momento no pienso comprar otro closet creo que con uno es más que suficiente y pues si me encuentro haciendo esto voy a doblar esta ropa y organizarlo y guardarlo aquí en el closet ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Dinosaurio! Y ya empezaron aquí. Como pueden ver. No les he mostrado. Creo que no les he mostrado. Sacamos el trampolín como hace una semana. Creo que ya son dos semanas. Para que también hay brinquen. Y saquen toda la energía que tengan. No le ocurra. ¡Aквí! ¡Aha! ¡Acau! 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 ¡Dinosaurio! ¡Dinosaurio! ¡Acau! sich cada una coña y a la otra cosa hoy es viernes y Marco aún sigue tomando clases en línea ahora está en una clase Qué haces? I play my hand game They play my work school, they play my dirty school, they play my toy school Esta es tu escuela, eso no es la escuela ¿Por qué me golpeaste? ¿Por qué me pegaste? Oh, estoy pegando a ti, desculpe Voy a hacer mi snack antes de que almorcemos Hoy vamos a hacer unas lentejas Aquí estoy guisando la zanahoria, apio, cebolla, ajo Pero eso es lo que vamos a comer el día de hoy Ya le eché las lentejas Y el día de ayer herví pollo Así que usé el caldo de pollo Para echarle aquí Así que ya Tan solo le vamos a agregar papa Y esperar a que se cocine No 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 Gracias por ver el video.